El segundo caso nos llega de la mano de Leonardo Brudaneta, y está relacionado con la apertura de cuentas bancarias a nombre del condominio. Él nos pregunta si existe un laxo máximo que tenga la Junta de Condominio para abrir la cuenta bancaria a partir del momento de su elección. Él nos explica que la Junta de Condominio se eligió en octubre del 2021, y hasta la fecha no ha habido una apertura de la cuenta, y todas las cuotas se depositan en una cuenta personal del presidente de la Junta de Condominio. Nosotros hemos visto esta situación en forma muy reiterada, muy repetitiva. Pero tenemos un caso, Leonardo, que la ley no establece una fecha tope para que la Junta de Condominio proceda a cumplir con este... Realmente no es una obligación, pero resulta... no es una obligación formal, legal, no aparece una obligación legal. Pero sí es una de las requisitos contables, es un requisito administrativo, que el manejo de los recursos de una comunidad, pues se abra justamente una cuenta. Y inclusive esto es una invitación a tu comunidad a que puedan reglamentar todo lo que tenga que ver con el manejo de los fondos del condominio. Entonces ustedes pudieran hacer un reglamento que diga que el manejo de todos los dineros de cuotas ordinarias o extraordinarias, o cualquier otro recurso no proveniente de las cuotas, debe ser manejado en la cuenta bancaria a nombre de la comunidad. ¿Para qué? Para que justamente evitar situaciones como esta. ¿Existe una fecha tope para hacer esa apertura? No la existe. Ni siquiera legalmente existe la obligación. Lo único que sí podemos conseguir en la ley de propiedad horizontal es la obligación del administrador de mantener, de recaudar lo que corresponde a cada uno de los copropietarios y de llevar la contabilidad de los ingresos y ingresos en forma ordenada, con especificación necesaria y guardando todos los comprobados. Bajo esa figura, y si es la Junta de Condominio quien administra, es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que para poder llevar la contabilidad de ingresos e ingresos en forma ordenada y especificada, el instrumento jurídico adecuado es una cuenta bancaria para poder conciliar si los aportes de los propietarios constituye a lo que se le equivale a lo que se le cobró en el aviso de cobro y si los pagos que efectuamos a los proveedores también son correspondientes a las facturas que tenemos en la contabilidad. Entonces, interesante esta pregunta porque nos abre la posibilidad de reglamentar situaciones como esta que no están previstas en la ley. Y por otra parte, si ustedes autorizaron el uso de la cuenta de un miembro de la Junta de Condominio, mi recomendación es que esta autorización sea dada por escrito. Bueno, ya en este momento ya ustedes hicieron la elección, pero lo ideal hubiese sido que al momento de que la comunidad de copropietarios elige una Junta de Condominio y autorice a ese vecino que está manejando la cuenta a que lo realice para que él tenga a su vez la obligación de rendir cuentas sobre esos fondos que no les pertenecen. Esa es la mejor manera de hacerlo, porque si eso no se hace, pareciera que hubiese o abuso de derecho o hubiese, no significa que lo sea, sino que pudiese existir algunos indicios de que hay apropiación indebida. Entonces, lo único que plenamente distingue una calificación, algunas de estas dos calificaciones, es la autorización de la comunidad que están de acuerdo con que los recursos sean manejados en esa cuenta. Y por otra parte, Leonardo, quiero decirte que en la banca no es muy fácil abrir cuentas a nombre de los condominios. Por el contacto directo que tenemos siempre con los administradores y las juntas de condominios en todo el país, no todas las bancas son propensas a abrir este tipo de cuentas. Y he visto en ocasiones que han hecho, bueno, han pasado hasta un año y no es fácil reunir los recaudos. No es imposible, no hay una prohibición de aperturas a juntas de condominios, pero sí es un poquito más lento. Así que vamos a darle el beneficio de la duda. Lo que creo que tienen ustedes es que ir haciendo presión, regularizar esta situación, seguir siendo contralores, pedir que ese propietario pueda dar... Imagínense lo que significa que él esté obligado a entregar sus conciliaciones, sus estados de cuenta, ¿no? Porque... Y si esa cuenta, él ahí ingresa otro dinero que le pertenece, la situación va a estar un poquito difícil. ¿Por qué? Porque no se demuestra en forma impecable la relación de ingresos y egresos. Va a estar complicado. O sea, ojalá puedan ustedes resolver de la forma más breve. Si esta información le puede servir, usted puede pedir a la Junta de Condominios que convoque, o al administrador si existe, convoque una asamblea de copropietarios para hablar sobre esto, sobre el manejo del dinero. Y para hacer tres cosas. Primero, combinar a la Junta de Condominios de que abra la cuenta. Primero, segundo, de que se pueda reglamentar el manejo del flujo de caja de la comunidad en forma más eficaz. Y en caso de que mientras esas dos cosas ocurren, ustedes puedan autorizar al propietario para que maneje ese dinero. Y que él se obligue a su vez a la rendición de cuentas mensuales. Porque aunque es su cuenta bancaria, está manejando dijeros ajenos y está en la obligación de rendir cuentas. Esa es la respuesta que podemos darle a Leonardo Undaneta, quien nos escribe al servicio público de atención gratuita de miscondominios.com.